Antes de empezar les traigo una nota importante, si deseas tener la opción de sugerir temas para mis próximos videos, solicitar que reaccione al anime de tu preferencia y de paso apoyarme para generar más y mejor contenido para el canal, te invito a que te unas a mi Patreon. Mi cuenta está en pantalla y el enlace está en la descripción de este video, allí podrás ver los diferentes tiers con los privilegios que cada uno incluye. Rueda Video. Hola, hola Raiders, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá vengo con otro video de King's Raid, esta vez regresando a la saga de videos para principiantes, solo que en esta ocasión, pues, lo estoy haciendo con un video que tenía reservado para el final de este proyecto, pero me han preguntado tanto al respecto en los comentarios de los videos anteriores, como en redes sociales, especialmente en nuestro servidor de Discord, que al final tomé la decisión de adelantarlo para resolver todas las dudas que me han ido consultando referente a las armaduras Tecno Magic. Esto nuevamente no es contenido para principiantes porque es en game, es el contenido que los jugadores experimentados estamos actualmente trabajando y farmeando y requiere de verdad equipos muy, muy bien armados para poder farmearlos con consistencia. Pero bueno, ya que me lo han solicitado, aquí estamos también para complacer a la audiencia y pues es hora de ponernos manos a la obra. Eso sí, antes de empezar, me gustaría agradecer a nuestros mensajes de Patreon, Luis Fernández, Vicky Frita y Samir Cartrejo, gracias por la confianza y por el apoyo económico de esta secta de cultivo y desde acá seguimos dando nuestro mejor esfuerzo por ofrecerles más y mejor contenido. Y lo otro que debo mencionar es que para grabar este video estoy usando el emulador de Android LD Player, al cual estoy promocionando a través de enlaces de referidos, al cual pueden ver en la descripción del video. Así que si quieren apoyar económicamente este proyecto, simplemente vayan a ese enlace, instalen ese emulador a partir de allí y pues úsenlo para que vean no solamente los beneficios que tiene como el poco uso de recursos de la máquina y lo ligero que es para trabajar, sino también para que colaboren con esta secta de cultivo. Pues bien, dicho esto, es hora de entrar en materia. Para ello, vamos a visitar la tienda de Balance, un personaje que ya mencioné en uno de mis últimos videos de Sneak Peek. Les dije que esta es la chica que nos da dolores de cabeza a los jugadores experimentados porque es la versión de Jin, el sujeto que nos encontramos en la reforja, pero relacionado con las armaduras Tecnomagic. Así que vamos a su tienda, pero antes de conocerla a ella en persona, quiero mostrarles los tres tipos de armaduras Tecnomagic que hay. Galgoria, Siegfried y Ascalon. Luego de muchos debates, de muchos testeos de parte de muchísimos jugadores, una regla digamos que de mano derecha, como se dice. Para los DPS, se debe usar Galgoria. Para los Healers, se debe usar Ascalon. Y para los héroes soporte, o sea, los tanques y todos los héroes que nos den apoyo tipo Estelle, tipo Odi, por ejemplo, deben usar armadura Siegfried. Obviamente hay excepciones, pero como son excepciones y no son tantas, para empezar y como introducción, se pueden quedar con esta información. Entonces, vamos a echarle un vistazo a lo que son las armaduras como tal. Obviamente, un detalle importante es que, a diferencia de las armaduras convencionales, aquí tenemos un tipo de armadura para cada clase. O sea, tenemos una específica para caballero, una específica para guerrero, una específica para arqueros, etcétera, etcétera, etcétera. No es como las otras armaduras que la misma de guerrero le funcionaba a caballero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos diferencias respecto a eso. Vamos a echarle un vistazo a los diferentes tipos de armadura. Acá vamos a ver una gran diferencia respecto a las armaduras convencionales, es que tienen solamente dos líneas de opciones, lo que se llaman opciones, que se llaman stats adicionales, y luego una skill adicional. Eso lo vamos a ver en detalle en un momento, pero tengan eso presente, van a tener menos líneas de opciones para los stats. Cada set tiene su habilidad específica, en este caso, la de caballero, o de tanques, incrementa el daño que se le inflige a los enemigos en 10%, y toma 10% de daño reducido de todo tipo de daño, ¿ok? Esto se incrementa hasta un máximo de 20% durante 50 segundos. La de guerrero, por ejemplo, incrementa el daño a los enemigos en 10%, y el ataque en 10%, y este efecto se incrementa en 25% durante 100 segundos, y así cada uno de los sets tiene una habilidad intrínseca. Lo mismo va a suceder para las armaduras de Siegfried, por ejemplo, aquí en el caballero va a cambiar, incrementa la defensa de todos los aliados, la defensa para todo tipo de ataques, o sea, mágicos y físicos, en 10% y el ataque en 5%. Por ejemplo, si queremos armar a Odi, vamos a ver cuál es la habilidad de los mecánicos. Recupera el mana de todos los aliados en 500, y reduce el cooldown de todos los skills en 0,5 segundos cada 10 segundos. Y finalmente, Ascalon, que ya dijimos que para los healers, vamos directamente a buscar cuál es el set de healer, cuál es la habilidad especial, nos dice que incremente el ataque de todos los aliados en 10%. Entonces ya ahí más o menos van viendo cómo se van armando a partir de la habilidad intrínseca del set. No me he metido en las stats adicionales ni en la skill adicional, ¿ok? Vamos a ir para allá en un ratico. Vamos entonces ahora a la parte de gerencia de estas armaduras. Vamos a irnos a la reforja para verlo un poco más a detalle. Vamos a tomar, por ejemplo, esta que está no equipada. Aquí tenemos una armadura no equipada, tal cual como nos puede salir. Esta es una armadura de Siegfried, de caballero. Esto es para héroes soporte, en este caso tanques. Veamos que tenemos dos líneas de opciones, a diferencia de las cuatro que tienen las armaduras normales. Y luego una skill adicional, ojo, nada que ver con la skill del set que les leí hace rato. Este es una skill adicional que tiene cada pieza. La skill del set es de todo el set y, a diferencia de las armaduras convencionales, que con dos ya se activa esa habilidad del set, solo que en un rango menor, que si tienes las cuatro, acá tienes que tener las cuatro piezas para que esa habilidad del set pueda estar activa. Están pendientes con eso. Entonces, en este caso, en esta pieza, vamos a ver que tenemos dos líneas de opciones o de stats. Pero, como los stats de estas piezas son muy altos, compensa que no tengamos cuatro líneas, sino solamente dos. Aparte, las skills adicionales, créanme que son brutales si las sabemos manejar, por lo que al final del día no vamos a extrañar esas dos líneas de diferencia. Bueno, aquí para reforjar, obviamente, aquí pueden elegir. La regla sigue siendo la misma, y ahora más que nunca, con menos líneas, para los DPS, ataque. Y crítico sí hace falta, pero principalmente ataque. Daño crítico no, porque eso nos va a dar todo el montón de opciones adicionales, tanto de las armaduras como de otros héroes. Nos concentramos en ataque. Incluso para los healers, como Mei, como Fallen Frey, como Frey normal, como Laias, como Mediana, también requieren full ataque. Pendiente con eso. Ya aquí, tenemos entonces un montón también de habilidades adicionales. Voy a irme otra vez a esta pantalla, porque quiero mostrarles todas las skills adicionales que pueden elegir para una pieza. Incremente el ataque en 35% cuando hay un enemigo, la defensa cuando hay un enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón para elegir. Yo les voy a recomendar las más usadas. En el caso de los DPS, las más usadas son esta. Incremente el daño dirigido a enemigos en 25% cuando el HP está en 95% o por encima. Esta se usa para batallas cortas. Cuando son batallas cortas, lo que se quiere es tener este tipo de líneas o de habilidades adicionales. Ahora, cuando van a hacer batallas largas, esta es la que se usa. Incremente el daño a los enemigos en 3% cada 15 segundos y este efecto se puede stackear hasta un máximo de 12 veces. Entonces, tengan en cuenta cuando estén armando sus héroes, si va a hacer un DPS con este tipo de armadura, si ese héroe lo estoy usando siempre para batallas largas, y largas me refiero 4 minutos en adelante, entonces uso esta línea de lo que se llama de forma abreviada las 3x15 o 15x12. Y si van a hacer batallas más cortas, entonces uso la otra que se abrevia como 25x95, que es esta que pueden ver acá. A veces, para tener versatilidad, pueden combinar dos piezas con una línea, dos piezas con la otra línea, o 3x1, depende de cuál contenido es el que más usan con ese héroe. Ya es cuestión de ustedes que lo estén revisando. Eso con las habilidades adicionales, ya les dije los stats normales. Por ejemplo, en el caso de Ascalon, si queremos trabajar con Healers, o en el caso de Siegfried, si queremos trabajar con héroes de apoyo, las líneas que deben buscar son estas. Inmediatamente reduce el cooldown de todos los aliados en 3%, cuando el man está en 100%, este efecto se activa una vez cada 10 segundos. Esta es una línea fundamental, porque va a ayudar a reducir el cooldown de todos los héroes, especialmente los de apoyo y los DPS, que a veces necesitamos estar castellando esos skills a cada rato. Entonces, esta línea es buena que la tengan por lo menos de a uno en el Healer y en los héroes de apoyo. Por lo menos. Obviamente, en el caso de que todos los héroes de apoyo y los Healers tengan armaduras Tecnomagic. Pero tengan esto muy presente. Las otras líneas importantes acá son esta. Incremente el ataque de todos los aliados en 5%. Todo esto es taquea. O sea, que si tengo cuatro líneas con esto, esas suman. Ok, pendiente con ese que me entras más mejor. Y la otra es que incrementa el daño crítico de todos los aliados en 10%. Estas son las tres líneas estándar para lo que son Healers y Héroes de Apoyo. Hay una línea adicional que se aplica para el caso de Frey y Fallen Frey. Que es esta. Incrementa su propio escudo en 25%. Esto está mal traducido, pero básicamente lo que hace es boostea todo el buff que le da el escudo a los aliados en 25%. Por eso digo que es intrínseca para Frey y Fallen Frey. Yo les sugiero que por lo menos en dos piezas tengan esta línea como habilidad adicional si van a armar a Frey o a Fallen Frey. Y las otras dos, pues ya saben, con las tres estándar que les mencioné. Luego, dependiendo, ya esto es muy situacional, pueden buscar líneas como esta que reduce el cooldown de cierta habilidad la 1, la 2 o la 3 en 10% cada 10 segundos. Eso depende si quieren castear esa habilidad cada rato. De repente esta línea les puede venir bien. Y luego hay otra... Denme un segundo que también se usa. Es importante que la tengan en cuenta. Incremente el uso de las armas de alma en 1. ¿Qué pasa? Recuerden que dependiendo del arma de alma tiene un límite de usos. ¿Cuántas veces la puedo usar en una batalla? Esta línea nos aumenta ese límite en 1. Usualmente no se usa más de una en el party porque rara vez te va a usar todas las veces el arma de alma. Pero si te quedas corto y sientes que te da tiempo usarla una vez más, entonces esta línea es tu mejor aliada. Bueno, ya con eso entonces explico las líneas más usadas en lo que son la habilidad adicional de cada pieza. Ya les expliqué la habilidad adicional del set y ya les expliqué los stats. Les voy a poner aquí algunos ejemplos. Vamos a ver mis DPS. Vamos a echarle un vistazo a la hermosa y sensual Panzirón. Ok. Ella tiene un set completo de armadura Technomagic. Ah, bueno. Aquí voy a presentarles una información adicional. Ven que aquí dice Passion of Perseverance Clothes. Ok. Pero si veo aquí dice Reclaim. Passion of Perseverance Earrings. El Reclaim y el normal la única diferencia es que es un tier más alto. O sea, que los stats van a ser mayores. Es como decir que el normal es tier 8, tier 9, perdón. Y el Reclaim es tier 10. Simplemente lo pueden ver de esa manera. De hecho, yo tengo esta pieza en 5 estrellas. Que es la tier normal, la tier 9. Y yo puedo irme aquí a la Restoration y gastando en la tienda de Balance, evidentemente. Gastando reportes, que son estos ítems que ven acá. La puedo transformar en Reclaim sin estrella. Y luego les puedo ir dando estrellas con el Enhance. Ok. Para eso gastamos cristales. Ya les voy a mostrar cómo es eso. O sea, yo puedo pasar de una a otra. Por eso yo puedo mezclar piezas Reclaim con piezas normales del mismo set. Que en este caso es Galgoria. Por eso lo de Pasión. Y vean que yo tengo entonces esa habilidad del set activa. Sin importar que tenga una pieza normal y tres piezas Reclaim. Mientras sea el mismo set, no importa. Les muestro lo que sea acá. Yo practico lo que predico. Dos líneas de ataque. Aquí tengo el famoso 25x95. Estas son las opciones de encantamiento que les voy a dar de ello más adelante. Lo mismo acá con los aretes. Dos líneas de ataque. Aquí en las opciones de encantamiento más ataque. Ven que la línea está activa. Y en la skill adicional 25x95. Acá por ejemplo también 25x95. Aquí tengo ataque y crit damage. Y aquí ataque y crítico 25x95. Vamos a mostrarles ahora un héroe de apoyo como por ejemplo, bueno un healer en este caso Fallen Frey. Aquí estoy usando autoridad que es Ascalon. Vean. Uso el cooldown de todas las habilidades en 3% cuando emana 100%. Entonces para todos los aliados. Ataque y mana. Estoy usando en esta pieza. Acá doble ataque. Vean. Incrementa su propia escudo en 25%. Aquí tengo esta incrementa su propia escudo. Dos líneas de ataque. Ok. Y acá lo mismo. Dos líneas de ataque. Y nuevamente reducir el cooldown de todos los aliados. De las skills de todos los aliados. Vamos a mostrarles ahora un héroe de apoyo como Estelle. Por ejemplo, aquí estoy usando la esperanza. Que son las de Siegfried. Ok. Aquí las líneas que utilizan en Estelle son las de CC Resist. O resistencia al crowd control. Nuevamente reducir el cooldown de todos los aliados. Acá tengo esta línea de Attack Speed y Max HP. Porque estos son los stats de Estelle. CC Resist. O resistencia al crowd control. Velocidad de ataque. HP. Ella es un poco más estándar en ese sentido. Lo mismo acá. Defensa. HP. Ataque a todos los aliados. Las líneas que les he ido mostrando en cuanto a las habilidades especiales. Esas son estables. Ok. Este es el artefacto. Finalmente acá. Lo mismo. Ataque para todos los aliados. Y velocidad de ataque y mana. Vamos por ejemplo con Odi. Vamos a buscar rapidito a Odi. Que es otro héroe de apoyo. Ok. También voy a usar Siegfried. Lo mismo. Reducir el cooldown de las habilidades. Crítico y mana. Acá tengo crítico y daño crítico. Reducir el cooldown de todos los aliados. Aumentar el ataque a todos los aliados. Daño crítico y mana. Ataque y mana. Y ataque a todos los aliados. Básicamente eso es lo que debemos ir buscando. Y luego están las opciones de encantamiento. Vamos entonces. Para cerrar esta primera parte. Pensaba hacerle un solo video. Pero lo voy a hacer en dos. Esta primera parte va a ser. De qué son las armaduras Tecno Magic. Cómo funcionan. Cómo deben armarse y todo eso. Y luego la siguiente parte va a ser. Cómo farmearlas. Volvemos entonces a la tienda de Balance. Vamos a ver aquí el Management. Entonces con la reforja. Yo puedo tomar una pieza. Y obviamente necesito estos cristales. Que voy a ir obteniendo a medida que derroto los raids específicos. En este caso el raid específico de Siegfried. Más tickets de reforja. Vean que aquí no solamente el ticket hace falta. Se van también estos cristales. Para poder reforjar estas opciones. Y aquí es lo mismo que ustedes hacen con Jin. Solo que ahora es Balance. Y para reforjar también la habilidad adicional. Requerimos estos ítems específicos. Que se van obteniendo por eventos. Etcétera, etcétera. Lo otro que podemos hacer con estas armaduras. Es el Enhancement. Que es subirlas de estrella. Vean que tienen cero estrellas. Y con estos cristales. Cada set. Cada clase tiene su propio cristal. Caballero, asesino, healer, mago, etcétera, etcétera. Con esto aquí está el costo. Y el costo en oro. Vamos subiendo de estrella cada pieza. Eso es el Enhancement. Más o menos lo mismo que sería el Awakening. Para las piezas normales. Luego está el Enchantment. Que es con estas piezas. Que en la segunda parte del video. También les voy a explicar cómo se formían. Con estas piezas. Podemos darle. A esta pieza de armadura. Por ejemplo. Una, dos o tres opciones. Dependiendo de lo que nos salga. Dependiendo de la pieza que usemos para ello. Aquí las piezas son aleatorias. También hay que gastarlas. Y tener paciencia. Buscando que nos aparezcan las opciones que más necesitemos. Esto sería el equivalente a los Scrolls. En las armaduras convencionales. Un detalle adicional. Es que. Yo puedo hacer el crafting de piezas de armadura. De varias maneras. Por ejemplo. Yo quiero buscar una pieza de Galgoria. Quiero solamente el escudo caballero. Yo digo por ejemplo. Clase caballero. El tipo de arma escudo. Aquí me puede salir. O normal. O reclaim. Obviamente es más fácil que te salga normal que reclaim. Gasto cuatro mil cristales de estos. Pero tengan en cuenta que las opciones. Los stats. Las dos líneas de stats. Y la habilidad adicional. Van a ser random. Totalmente random. Si no tengo cómo cambiar eso. No sé si sea buen negocio gastar cristales ahí. Ahora. Si yo quiero. Decirle la habilidad adicional. Específica. Que necesito. Por ejemplo. Yo quiero que sea. Como esto es DPS. Esto es DPS. ¿Verdad? Sí. Como esto es DPS. Yo quiero que sea la de 25 por 95. Acá la tenemos. Aquí me cuesta 54 mil cristales. Más 40 reportes. Puede que estos reportes son benditos. Ahí sí me va a salir. Con la habilidad adicional. Específica que yo le dé. Pero las líneas de stats. Van a seguir siendo aleatoria. Así que voy a tener que reforjarla. Pero esas son más fáciles de reforjar. Porque los tickets y los cristales. Son más fáciles de conseguir. Que estos reportes. Que son un dolor de cabeza de conseguir. Igual que los ítems. Aquellos para reforjar habilidades adicionales. Perfecto. Bien. Y creo que con esto. Ya termino lo que es el overview. De las armaduras Tecno Magic. Ya saben que son. Cuales tipos hay. Que diferencias tienen con las armaduras convencionales. Como se pueden crear. Como se pueden reforjar. Como se pueden modificar. Como se pueden mejorar. Y pues ya lo que queda es. Como farmearlas. Para poder irlas armando. Eso va a estar en el siguiente video. Así que tengan paciencia. Pero creo que con esto. Responde un montón de dudas. Que me han preguntado por todos lados. Igual. Si siguen con alguna inquietud. Por favor. Me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios. Lo mismo en mis redes sociales. Que sin ningún tipo de problema. Les responderé. Pues bien gente. Si llegaron hasta aquí. Si les gustó el video. No olviden darle like. Si les gusta. Contornar al canal. No olviden suscribirse. Que eso me ayuda muchísimo. Me pueden seguir en mis redes sociales. Arroba. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. Para ser mencionar de Patreon. Revisen a más plataformas. A partir de un ruedillo. Me pueden estar apoyando económicamente. Así que le pueden echar un ojo. Para ver cuál opción es la que mejor les conviene. Si no lo pueden hacer de esa forma. También en la descripción del video. Está el enlace de referidos al LD Player. Para instalarlo y probarlo. Si le dan una oportunidad al emulador. También me están apoyando a mí. Económicamente. Y si no pueden hacerlo de ninguna de esas maneras. No importa. Los siguientes mejores. Compartan y difundan este contenido. Para llegar a más personas. Y que más discípulos quieran unirse. A esta secta de cultivo. Y con esto me retiro. No. Vémonos en el siguiente video. Y bien. Con eso me despido. Si les gustó el video. No olviden darle like. Y si les gusta el contenido del canal. Por favor suscríbanse. Que eso me ayudaría muchísimo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Arroba. OcurocoWeb. En Twitter. OcurocoWeb. En Facebook. En nuestra página web. Ocuroco.com También por nuestro servidor de Discord. En la dirección que ven en pantalla. Si desean tener privilegios. Como suscriptores. Y de paso apoyar al canal. Lo pueden hacer a través de mi Patreon. Con la dirección que está en pantalla. La cual también estará en la descripción. De este video. Finalmente. En mis redes sociales. Arroba. Yo como acusa. En Twitter. Señores. Nos vemos en la próxima entrega.